Venezuela reafirmó su posición histórica de reconocer el Acuerdo de Ginebra como único instrumento legal para dirimir la controversia territorial con Guyana sobre el esequivo. El único camino posible, no hay otro camino posible que el Acuerdo de Ginebra. Es la defensa del Acuerdo de Ginebra lo que va a permitir la legalidad y hemos denunciado cómo se está montando, se está preparando con Guyana, con el gobierno de los Estados Unidos, con sus amos coloniales, con el Reino Unido, se está preparando una agresión contra Venezuela. Así que estamos en un momento histórico para prevenir y que garanticemos la estabilidad y la paz de nuestra región. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el documento presentado contiene cientos de pruebas que evidencian, según ella, el crimen cometido en 1899 con un laudo que fue fraudulento. Asimismo, a través de un comunicado se dejó claro que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial. Hemos demostrado el fraude histórico y hemos también demostrado cómo se pretende nuevamente cometer otro crimen a través, instrumentalizando a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos también no solamente ratificado nuestra posición histórica de que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que hemos alertado cómo de manera insólita Guyana pretende en pleno siglo XXI validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años. Por último, reiteró que Venezuela, toda en unión nacional, recuperará la Guayana Esequiba mediante el Acuerdo de Ginebra. El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre los cancilleres de ambos países donde debatieron distintos puntos. Entre ellos, el canciller venezolano Iván Gil aseguró que la oposición venezolana logró inscribir todos los candidatos con miras a la elección presidencial del próximo 28 de julio. Las 37 organizaciones políticas que están registradas en el Consejo Nacional Electoral, el 100% de las organizaciones políticas han podido registrar sus candidatos. Por allí se corrió una versión mediática que daba cuenta de que el Consejo Nacional Electoral o alguna organización había impedido la inscripción de algún candidato. Y bueno, la realidad es que el 100% de las organizaciones con fines partidistas en Venezuela inscribieron candidatos. De igual manera, en materia de seguridad, el canciller venezolano aseguró que el tren de Aragua es una ficción creada netamente por los medios. Donde hemos demostrado, no solamente que el tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los solos. Recordemos, donde se venció el discurso del cartel de los solos, se demostró que esto es una dirección que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan una de... un llamado de retraso, una adición que existió en Venezuela, localizada y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos, incluso de gente que dice, tú eres venezolano, entonces tú dejas verlo, dice, somos del tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca, tenemos comunicación en materia de seguridad permanente, nuestra Policía Nacional Bolivariana, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, el Director General del 6CPC, todos tienen conexión. Por su parte, el Canciller colombiano también ofreció mayores detalles con respecto a los temas tocados en esta reunión. Y hoy, mañana, vamos a tener unas sesiones de trabajo de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, que es la instancia de la política encargada de impulsar y coordinar la cooperación e integración entre los dos países, prestando especial atención a las zonas de frontera. Y a través de esta comisión, promovemos acciones económicas y sociales de integración cultural de ambos países. Y sobre todo, se está trabajando en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos. Este es un mecanismo de interlocución muy importante y que ha avanzado. Es parte de la información desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. Yo soy Lorena Bornaceli, reportando para BPI TV. La abogada del ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, aseguró el lunes que su cliente fue secuestrado en el asalto armado a la Embajada de México, en Quito. A mí lo que me importa es la vida de Jorge. Y creo que Jorge Glass está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar. Vera enfatizó que, de todas formas, Glass todavía se beneficia de la condición de asilado. Realmente la única esperanza que nosotros tenemos a nivel de sus derechos humanos es la intervención de la comunidad internacional. En la noche del viernes, uniformados ecuatorianos invadieron la Embajada Mexicana en Ecuador, donde Glass se encontraba asilado desde diciembre. El ex vicepresidente fue retirado a rastras de la alegación diplomática y luego puesto bajo arresto por cargos de corrupción, acusaciones que él niega. México rompió relaciones con Ecuador y retiró todo su personal diplomático del país, mientras que Glass sigue detenido. La irrupción policial a la Embajada, sin precedente en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España, Bélgica y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Como parte de la segunda fase de la trama de PDVSA Cripto, el fiscal dijo que, junto al Alzheimer, se encuentran involucrados el ex ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Serpa, y el empresario Samark López. Aclaró que por el caso ya hay 54 detenidos y procesados, además de 17 órdenes de aprehensión. Adelantó que se han venido realizando entrevistas a algunos detenidos por estos hechos de corrupción y cinco de ellos sirvieron como testigos protegidos, lo que permitió avanzar en nuevas líneas de la investigación. El objetivo y en fin de cuentas de esta mafia encabezada por el AISAMI no era otro que, como ya lo dije, destruir la economía nacional, implosionar nuestra moneda, presionando el alza de valor del dólar paralelo y así hacer fracasar y no lo lograron las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo. SAA precisó que el AISAMI, López y Serpa serán imputados en los tribunales por delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Una pluralidad de delitos que va a culminar con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para obviamente hacer avances importantes en la economía si aliaron a empresarios de maletín. Asimismo, SAA reiteró que usaron instituciones del Estado, además de un conglomerado de ciudades mercantiles, para lograr su cometido por medio de criptoactivos. Estos manejos fraudulentos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló la AISAMI, Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana. Por último, el fiscal destacó que para la legitimación de capitales contaban también con una red de prostitución que llamó las muñecas de la mafia. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, aseguró que es importante que estas misiones de observación vengan al país porque la ciudadanía necesita acompañamiento y garantías en el proceso electoral del próximo mes de julio. En primer lugar, le damos una cordial bienvenida porque nos hacen falta testigos de diversos orígenes para constatar cuál es la situación y cuál es la naturaleza de los procesos políticos que se están desarrollando en el país. Nosotros hemos sido claros en lo que... Fíjense ustedes que las elecciones en dos universidades públicas nacionales han sido suspendidas y el Consejo Universitario emitido a finales del año pasado con relación a la Universidad de Carabobo una declaración clara y ahora está por aparecer, si es que no ha salido ya, una declaración con relación a la suspensión de las elecciones de autoridades académicas en la ULA. Bueno, también a propósito de la necesidad de la libre participación política de la ciudadanía venezolana en los procesos electorales, el Consejo Universitario y las propias autoridades han emitido declaraciones públicas que quieren hacer ver que el máximo grado de libertad que es necesario para que las elecciones puedan desenvolverse en un ambiente libre y sin trabas. Los estudiantes también se pronunciaron sobre la visita de los veedores de la Unión Europea. La observación internacional, entre otros elementos importantes, es clave para esta elección presidencial. Estamos ante una elección presidencial en la que se juega el futuro de Venezuela, se juega el futuro de los venezolanos y hay diferentes condiciones que tienen que prevalecer, hay diferentes garantías que tienen que prevalecer. El poder electoral tiene que garantizar que haya una observación internacional que pueda estar en el centro cárter, que pueda estar en la Unión Europea y esperemos que la Unión Europea y el centro cárter puedan mediar ante las irregularidades que están pasando últimamente, como, por ejemplo, tienes el tema del registro electoral que nada más habilitaron 315 puntos de más de mil puntos que solicitamos. Lo que está pasando en la jornada del registro electoral en el extranjero, personas que no se han podido inscribir, consulados que abrieron desde hace unos días, cuando la jornada tuvo que haber comenzado hace tres semanas, el tema de las inhabilitaciones de manera inconstitucional, el tema de los impedimentos para poder inscribir a los candidatos. Entonces, esperemos que esta misión de observación pueda realmente velar para que tengamos un proceso lo más cercano y lo transparente posible. Desde la principal casa de estudios del país indicaron que mientras más garantías tengan los venezolanos, más confianza habrá para salir a votar. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes a Gustavo Petro en un momento de especial tensión política entre Colombia y Venezuela, después de que el mandatario cuestionara las inhabilitaciones de opositores venezolanos que han impedido sus postulaciones como candidatos a las presidenciales del 28 de julio. El presidente de Colombia afirmó tras la reunión que mantuvo con su homólogo de Venezuela en Caracas que la paz política en la nación caribeña puede ser también la paz armada para el país andino, para lo que hay un terreno que construir de manera rápida. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Asimismo, dijo que esta paz política también está relacionada con la seguridad alrededor del desmantelamiento de bandas criminales. De una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común, que tiene que ver con que las mafias, las bandas, sea en terreno ante la seguridad de una ciudadana, de una madre, de un ciudadano, Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que el país caribeño siempre está dispuesto a ayudar, más allá de lo que se pueda, a Colombia a construir la paz. Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. También afirmó que Colombia y Venezuela deben tener una visión de cooperación, de hermandad y de entendimiento. Los mandatarios se enfocaron en los puntos en común y no mencionaron el tema electoral que marcó las diferencias entre ambos países en las últimas semanas. El movimiento islamista Hamas dijo el martes que estudia una propuesta de tregua de varias semanas en la franja de Gaza y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Según una fuente de Hamas, luego de seis meses de sangriento conflicto en ese territorio, los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de tregua temporal en tres etapas. La primera etapa contempla un alto el fuego de seis semanas para permitir el canje de rehenes en manos de Hamas por prisioneros palestinos en Israel. El movimiento islamista dijo apreciar el esfuerzo de los mediadores, aunque acusó a Israel de no responder a ninguno de sus pedidos durante la negociación, sin dar detalles. La fuente añadió que el acuerdo permitiría también el regreso de los civiles palestinos de la franja de Gaza y la entrada de entre 400 y 500 camiones diarios de ayuda alimentaria. La única tregua alcanzada hasta ahora, en noviembre, duró una semana y condujo a la liberación de 78 rehenes y cientos de prisioneros palestinos. El pasado fin de semana Israel anunció que retiró a sus fuerzas de la ciudad sureña de Yan Yunis para que sus tropas pudieran recuperarse y prepararse para la siguiente fase de la guerra, que incluirá una incursión en la ciudad de Rafah, también en el sur de la franja. Potencias extranjeras y grupos humanitarios han pedido a Israel que desista de esa operación por temor a una muerte masiva de civiles. En Rafah se asinan cerca de un millón y medio de palestinos, la mayoría desplazados por la actual guerra. Pero el gobierno de Israel insiste en que la ofensiva es necesaria para la victoria sobre Hamas. Los grupos humanitarios advierten que la franja de Gaza está al borde de una hambruna debido a que la ayuda que logra entrar al territorio es insuficiente. Tal y como anunció en su cuenta en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que se reuniría con la oposición venezolana, pero algunos miembros de la plataforma unitaria desconocen la reunión, como lo dijo Andrés Velázquez, por ejemplo. Aún así, Luis Florido, miembro de Un Nuevo Tiempo, cree que la visita de Petro es positiva porque ellos pueden solicitarle ayuda por garantías para el proceso del 28 de julio. Yo la veo como positiva por una razón, quizá algunos no lo sabrán, pero uno de los que más ayudó con el tema de los acuerdos de Barbados para tratar de interactuar fue el canciller Leiva por parte de Gustavo Petro en este proceso. Creo que es muy importante retomar todo el tema de los acuerdos de Barbados. Entonces puede servir esta reunión para eso, más aún con las críticas que él hizo al tema del sistema electoral. Entonces creo que su interacción, las interacciones, más que solamente con cartas de protesta, se hacen también de manera directa y creo que es una de las mejores maneras y las mejores formas de actuar en diplomacia, un lenguaje directo y concreto que pueda también ayudarnos a tener unas mejores condiciones electorales que las que hay hasta este momento. Florido piensa que es bueno que Gustavo Petro pueda escuchar de primera mano la actuación de la administración Maduro contra la población y los partidos políticos. Esto es un gobierno que respeta a la gente y que respeta también lo que han sido los mecanismos que ellos mismos han firmado, lo que ellos se han comprometido. Entonces, evidentemente nosotros vamos a un proceso electoral en el cual hemos decidido todos los factores políticos que vamos a la elección y hemos decidido que no abandonamos la ruta electoral, que es lo que ellos buscan. Creo que el presidente Petro puede ayudarnos a tener unas mejores condiciones electorales. Les reitero que las que tenemos hoy, porque a final de cuentas aquí no se trata solamente del proceso electoral, sino después de ganar y luego de llegar al día de enero para asumir la presidencia a quien le corresponde, que de hecho estamos seguros que va a ser la fuerza de la democracia que representamos en la unidad democrática. Lo cierto es que hasta ahora se dice de todo en cuanto al encuentro que habría sostenido Gustavo Petro en Venezuela con sectores que adversan a Nicolás Maduro, pero no hay certeza ni nombres de posibles interlocutores. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Durante su intervención en el Parlamento se refirió a la situación política que vive Venezuela, en especial tras la postulación de los candidatos a la elección presidencial del 28 de julio. Y por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? Asimismo, emplazó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a defender a la oposición venezolana y a la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machao. ¿Cuánto se echa de menos un posicionamiento del gobierno de España en defensa de la oposición venezolana y de su líder, María Corina Machado, y de todos los venezolanos que no solamente quieren votar, quieren elegir libremente? Dijo además que el gobierno español muestra valentía frente a algunos gobiernos. ¿Qué valiente es usted con los dictadores muertos y qué sumiso es con los vivos? Sobre todo cuando parece ser que comparten negocios sin explicar. La resolución presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la Delegación de Colombia fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países y el único voto en contra de Ecuador. La Delegación de México no se presentó a la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación. La resolución determinó condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión, como el jefe de Cancillería, Roberto Canseco. El documento reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece que las embajadas son inviolables. Como se recordará, las autoridades en Ecuador irrumpieron en la sede de la Embajada de México en ese país y se llevaron a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo y es investigado por corrupción. Elvis Amoroso aseguró que el Consejo Nacional Electoral recibió a todos los ciudadanos que se inscribieron como candidatos para los comicios presidenciales. Todas las organizaciones que están o que estaban participando o están participando, todas presentaron candidatos, absolutamente todas. Dijo esto porque en algunas informaciones por ahí tergiversadas o malintencionadas y también de algunos sectores afuera dicen que no dejaron inscribir un partido o que... No, no, aquí todo el que se postuló cumpliendo los requisitos, por supuesto, fue incluido. Hay 13 candidatos apoyados por las 37 organizaciones políticas. El presidente del CNE recibió este jueves a las diversas delegaciones y expertos internacionales invitados que participarán en la veeduría de las elecciones presidenciales y posteriormente presentarán sus informes finales. Muchos de ustedes han venido a nuestra querida patria en distintas elecciones y han podido verificar y contactar con su presencia la transparencia y la fortaleza que tiene el sistema electoral venezolano. Esperamos pues nos acompañen en toda esta trayectoria de aquí al 28 de julio y con toda la objetividad puedan presentar pues su informe final. Nuestra labor se va a desarrollar, presidente, como lo establecemos en el convenio, a partir de las auditorías, porque las auditorías son trascendental en conocer quiénes participan en esas auditorías, porque muchas veces se dice ah, la auditoría la hace el CNE, pero no, tenemos que ver quiénes participan en las auditorías, quiénes son los que van día a día revisándolas y dando sus dictámenes diarios sobre los resultados de los diferentes, creo que son ya más de 20 auditorías, 16 auditorías que se realizan y pues nosotros las acompañaremos. Luego vendremos el día de las elecciones, el acompañamiento de las auditorías y de los diferentes procesos que iremos viéndolos ya desde las confecciones de papeletas y de todos esos detalles e iremos dando nuestros informes respectivos. Estaremos en forma presencial y también en forma virtual acompañándolos y posteriormente el día de las elecciones vendremos un número mayor de asimismo miembros del CELA, todos, como lo repito, ex magistrados o expresidentes o vicepresidentes de organismos electorales de América Latina a acompañarlos el día 28 de julio, que sin duda será un día más de democracia. Celebramos que en la República Bolivariana de Venezuela amplios sectores de la oposición hayan decidido presentarse a esta contienda y de última, como decimos nosotros, es el pueblo, el pueblo venezolano el que define y elige a sus representantes. El canciller de Colombia explicó que tras la reunión sostenida en Cúcuta con su homólogo venezolano Iván Gil, se discutió la agenda que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. En su interés por una paz política en el país, planteó un diálogo con todos los sectores, por lo que se reunió con Maduro y con Manuel Rosales. Asimismo, Murillo afirmó que en otras ocasiones él mismo ha conversado con María Corina Machado. Tenemos comunicación permanente con la oposición, yo tengo comunicación con todos los sectores, escuchamos obviamente los planteamientos que nos hacen, transmitimos esos planteamientos, pero obviamente respetando las decisiones sobradas. ¿Pero se está desconociendo María Corina Machado? ¿En este caso se está desconociendo María Corina Machado como candidata a la oposición? Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado, yo he tenido conversaciones permanentes con... Primero yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y yo también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y los mantengo con representantes de otros sectores. Lo que queremos es la mejor solución para Venezuela, por los venezolanos y obviamente Colombia tiene que mantener una posición muy prudente, buscar canales diplomáticos y eso es lo que está haciendo el presidente Petro y lo que estamos haciendo como gobierno. Asimismo, el próximo miércoles Gustavo Petro se reunirá con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante su visita oficial a Bogotá. La ocasión será oportuna para analizar el rumbo del proceso electoral venezolano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller venezolano, Iván Gil, quien negó la existencia de la banda criminal internacional Trendearagua. En un evento en Santiago el jueves, Boric también criticó a Gil por declaraciones que, según el mandatario, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. El Tren de Aragua es una banda criminal nacida en Venezuela en 2014 y se ha expandido desde 2018 hacia otros países de América Latina, como Colombia, Perú y Chile. Este nuevo cruce verbal entre las autoridades chilenas y venezolanas comenzó el lunes, cuando el canciller Gil dijo que El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente. Puso como ejemplo que circulan videos en los que sujetos se identifican como supuestos miembros del Tren de Aragua con acento peruano o chileno. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada, no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy. Ante las críticas de las autoridades chilenas, Gil reiteró el martes que el combate al flagelo de la delincuencia no puede apoyarse en la creación de una narrativa falsa y que se han creado etiquetas de bandas criminales con el único fin de enlodar el gentilicio venezolano y a su gobierno. Boric, no obstante, sostuvo que Venezuela no está colaborando con los países del sur para combatir el crimen organizado, pero sí lo hace con Estados Unidos. México dio un paso más en su disputa diplomática con Ecuador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves una demanda contra ese país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito el viernes pasado. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. La canciller Alicia Bárcena dijo que México pretende la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU hasta que no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales. El pasado viernes, fuerzas policiales irrumpieron en la Embajada para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción, y quien horas antes había recibido asilo político de México. Debido a ello, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador y anunció la demanda en la Haya. López Obrador aseguró que lo que se busca es que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional y que no se violen las embajadas de países de ninguna nación. Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto este martes con miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para retomar las negociaciones sobre reformas democráticas y discutir las condiciones de los próximos comicios presidenciales en ese país. Esto ocurre mientras se acerca la fecha límite del 18 de abril impuesta por el gobierno estadounidense para restablecer las sanciones contra la industria petrolera de Venezuela, las cuales fueron levantadas, recordamos, seis meses atrás. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la reunión afirmando que el propósito fue expresar las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre el proceso electoral de Venezuela. Hasta el momento de este reporte, el Ministerio de Información de Venezuela no ha respondido a una solicitud de comentarios. Nicolás Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por Estados Unidos el año pasado para tener elecciones libres, a cambio de una suspensión de algunas sanciones. Sin embargo, a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo 28. Según expertos, si se levantara la suspensión, Venezuela podría perder 2.000 millones de dólares en ingresos petroleros para finales de este año, frente a aproximadamente 1.000 millones adicionales que ganó en estos seis meses en ventas de petróleo. Hasta el momento, muchos detalles sobre las elecciones venezolanas siguen en el aire, incluida la participación de observadores electorales que puedan monitorear el proceso. Para el abogado y profesor universitario Nelson Chiti Larroche, la pesquisa en el caso de corrupción por el cual se imputó a Tarek El Aysami como principal cabecilla, debe llevar al Ministerio Público a encontrar dónde está el dinero que se defraudó a la República. 30.000 millones de dólares desaparecidos tiene que ser la primera y la más importante tarea del fiscal. ¿Dónde está eso? ¿Qué ramificaciones tiene esa acción delictual? Y sobre todo, ¿quiénes son los otros? Porque han tenido a ese señor un año retenido. Ahora lo presentan en clara violación de toda la normativa sobre la materia. Pero bueno, lo presentaron. ¿Qué viene ahora? El profesor de la UCB aseguró que esto no fue ninguna conspiración contra Nicolás Maduro, fue contra la República. Lo que sí es evidente es que esto se ha hecho contra la República. Contra todos y cada uno de los venezolanos que hemos visto que no hay manera de que tengamos un mejor salario. Somos el cuarto salario más bajo del mundo, sobre 200 países. Y entre otras cosas se debe a la sistemática distracción del erario público. En realidad, el AISAMI es un hombre de sectores en el Medio Oriente. Sectores que hacen la guerra en el Medio Oriente. Además, ese era su perfil revolucionario. Para el abogado y profesor universitario Nelson Chiti Larroche, el caso de corrupción que encabeza Tarek el AISAMI está lejos de terminar porque fue mucho el dinero que se defraudó a la República y piensa que esto es aún más amplio. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. La abogada de Jorge Glass, Sonia Vera, reveló un video en el que el expresidente de Ecuador cuenta detalles de su captura durante su detención el pasado viernes dentro de la Embajada de México en Quito, la cual resultó asaltada por la policía ecuatoriana, a pesar de que le había otorgado un asilo. Glass, que compareció en la audiencia por videoconferencia desde La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, en donde se encuentra, relató que recibió maltratos. El ex vicepresidente, quien se encuentra en huelga de hambre en la cárcel, agradeció el apoyo del jefe encargado de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, quien también fue agredido por los funcionarios. Pidió para él una condecoración del gobierno mexicano por su actuación. ¡Gracias! ¡Gracias!